Ajocha.info 11 meses durante los cuales, mediante Auzolán, la juventud y los colectivos hemos acondicionado el espacio para el uso de todo el barrio, construyendo distintos proyectos como el cine popular, la herri palestra, el comedor social, la taberna, biblioteca, euskaltegui, banco solidario de alimentos, entre otros. Maravillas es un centro colectivo donde cualquier proyecto puede desarrollar su actividad sociocultural o política, sin ninguna restricción. Un espacio de encuentro desde donde realizar diversas actividades para hacer frente al modelo social capitalista. Desde Maravillas entendemos que el verdadero cambio político y social solo puede darse desde la autorrealización del movimiento popular, es decir, desde las calles. Por ello, este tipo de espacios son fundamentales para un cambio social profundo y verdadero, más allá de instituciones diseñadas para perpetuar nuestra miseria y explotación. Entramos en este espacio impulsadas por la necesidad de desarrollar proyectos que hoy presentamos como una forma de combatir el actual modelo de barrio que nos pretenden imponer. Un modelo netamente capitalista, usando nuestro barrio no solo como centro recreativo de toda Iruña, sino también como punto turístico y comercial de toda la ciudad, como se puede comprobar viendo la cantidad de hoteles, establecimientos de grandes cadenas y demás proyectos que se han llevado a cabo durante estos últimos años. Tampoco podemos olvidar todo lo que ello supone, ya que es cada vez más evidente el proceso de gentrificación que nos está desplazando a las vecinas fuera del barrio. Frente a ello, desde Maravillas hemos optado por dar una alternativa a esta situación con distintos proyectos, construyendo desde el barrio otro modelo social. A pesar de todo el trabajo que se ha realizado, hoy en día Maravillas está en grave riesgo de desalojo. Desde el gobierno de Navarra, Geroaba ya ha querido acabar con este proyecto que lleva 11 largos meses de vida, personándose como acusación particular en la denuncia que puso el año pasado y pidiendo el desalojo cautelar del edificio. La extensión del PNV en Nazarroa tiene muy claro cuáles son sus objetivos. Aunque la formación forme parte del cambio institucional que se ha dado en Nazarroa, pocos intereses comparte con la mayoría de gente que luchó por este, sino que más bien son los de seguir perpetuando los mecanismos de explotación capitalista, con proyectos como el TABA en la cabeza. Maravillas, Gastecha, un proyecto cuyo objetivo es acometer un cambio real. No es de extrañar que Geroaba nos amenace y nos ataque, con la pretensión de acabar con el Gasteche como hicieron años atrás con otros espacios autogestionados como Kukutza, o como hace ya 14 años UPN con el último Gasteche de Aldezarra, Euskal High. Maravillas no es solo un Gasteche, va mucho más allá. Maravillas es una herramienta para avanzar hacia la transformación social, radical y completa de nuestras vidas. Es por eso que defender espacios como Maravillas es defender todos los proyectos y personas que luchamos día a día por un mundo justo. Por todo ello, exigimos al Gobierno de Navarra y en especial a Geroabay que paralice el proceso de desalojo y retire la denuncia contra las personas imputadas. También hacemos un llamado a todas las personas a defender este espacio con unidas y dientes, ya que Maravillas forma parte ya de nuestro barrio y de nuestros borrarazones. Maravillas es riar en Zad. ¡Es dirá para saco! Maravillas es riar en Zad. Maravillas es riar en Zad.